Hablemos entonces de Alan García, de Nava, de Cornejo, de Luyo, de Cuba. ¿Cómo es que los blindaron? En primer lugar, todos los que tú has mencionado tienen recomendación de denuncia o de investigación, porque recuerden que es importantísimo que el público sepa que ahorita se le está exigiendo al Congreso de la República, o a mí, que hubiese sido el Ministerio Público, o yo hubiese sido Pablo Sánchez, o yo hubiese sido Zoraida Ábalos, y nosotros debimos encontrar el delito, especialmente y únicamente el de Alan, porque han reducido la comisión a Alan. El Congreso de la República realiza investigaciones sobre cualquier asunto de interés público con fines políticos, es decir, buscando la sanción política. ¿A quiénes sanciona políticamente el Congreso? A los altos funcionarios. ¿Quiénes son altos funcionarios? Los presidentes o expresidentes, ministros, viceministros, investiga al fiscal de la Nación o a los fiscales supremos, investiga al juez presidente del Poder Judicial o a los jueces supremos, al contralor general de la República, a los miembros del Tribunal Constitucional, al presidente de la República y al defensor del pueblo. Muy bien. A ellos se orienta la investigación del Congreso de la República. Ojo con esto, Fili, porque ahora están diciendo que el Congreso de la República no debe investigar a nadie, a quienes están queriendo blindar de posibles investigaciones. Ojo con eso. Sí dicen que debe investigar, por ejemplo, al exfiscal de la Nación, a Chavarría. Él sí le dan, le dan, le dan, pero no. Las otras investigaciones que hace el Congreso no sirven. ¿Entiendes? Muy bien. Vamos con Alan. Nosotros los investigamos a todos ellos, a todos los que tú has mencionado. A todos. ¿Cómo investigó el Congreso? El Congreso coge el proyecto y lo investiga desde su concepción, es decir, desde que se presentó como idea hasta la fecha en la cual nos hayamos encontrado. ¿Buscando qué? Irregularidades. Porque si hubo una coima no te la van a dar porque eres bonito. Te la van a dar porque tú hiciste algo para favorecerlos. Entonces investigamos todo el proyecto. Identificadas las irregularidades en ese proyecto, se identificó quiénes fueron los autores de esas irregularidades. Y sobre ello se enfocó la investigación. ¿Qué encontramos? Y fíjate, es falso que yo haya encubierto y blindado al expresidente García y a todos los funcionarios, como se dice irresponsablemente. Nosotros encontramos, y está totalmente claro, recomendar e investigar a 123 funcionarios y personas privadas vinculadas. 123. Con relación al expresidente García. En el cuerpo mismo del informe, y si fuesen responsables y leerían, dice claramente, hasta este punto se ha determinado que cualquier funcionario o servidor público, sin importar jerarquía, está obligado a actuar en favor del interés público y a excluir cualquier acción u omisión contraria a dicho principio. Asimismo, estaba impedido de hacer predominar cualquier tipo de interés personal o político. Siendo ello así, se tiene que el expresidente García Pérez habría vulnerado, eso dice claramente el informe, habría vulnerado los artículos 6.2 y 7.1 del Código de Ética de la Función Pública y el artículo 118 de la Constitución, al haber impulsado la construcción de la línea 1 del Metro de Lima en 18 meses, como consecuencia del interés político de concluir la obra antes que culmine su segundo periodo de gobierno. La rapidez con la que se construyó el megaproyecto generó que se eleven los costos del primer tramo, pues el valor referencial se adecuó, entre otras razones, por la rapidez en la que se buscó trabajar. Asimismo, la búsqueda de acortar plazos generó que se exonere el proyecto de la primera fase del SNIP, lo que significó exonerar al Estado de justificar la viabilidad del proyecto y prever y sigue. Finalmente, aprobó el decreto de urgencia 032, del que tanto hablan José Pérez y quienes, como el congresista Morales, defienden esta tesis, fuimos nosotros los que hablamos del decreto de urgencia 032. Creó un sistema de contratación con cursos a precios unitarios y bueno, finalmente decimos que permitió otorgar al Estado peruano y que se le debe investigar constitucionalmente y además por infracción al Código Ética de la Función Pública. ¿Qué pasa en este caso, Philip? El Congreso de la República sólo puede presentar denuncia constitucional hasta máximo cinco años después de que haya... Ya había pasado su tiempo. Ya había pasado su tiempo. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palas. Seguida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.